Yo dije que no, ella dijo sí Yo dije que sí, ella dijo no Al final no importa, es algo que Dios ya decidió La muerte dijo sí, yo digo que no La vida dijo no, yo digo que sí Al final qué importa si muerto en vida sobrevivir Es una cuestión de tiempo Tan breve este momento En que eres y en que soy Tú mañana ya te fuiste Y antes me dijiste El futuro es hoy Traigo este presente Por las que has pasado Ha sido pesado A llorar ausente Esto no se soporta Aunque estén nublados Sigamos de frente Paso paulatino Aún no me cansé Unas voy a pie Unas voy a pie Otras yo camino Otras yo camino La verdad no importa Porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo Tan breve este momento Y este es el que soy Tú mañana ya te fuiste Pero antes me dijiste Que el futuro es hoy Ay, 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 ay ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.